bueno chavales aquí vamos con el segundo intento y 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 ¡Noooo! 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 ¡Espera! ¡Espera, espera! ¡Noooo! 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 ¡Pero que ya estoy grabando eso, tío! ¡Noooo! 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 Venga, venga, que doy muy bien. Me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso. Gracias.